Hola, ¿qué tal? Yo soy Ragnar Conde, director de escena. Y yo soy Abdiel Vázquez, director de orquesta. Y queremos platicarles un poco sobre este proyecto de las bodas de Fígaro que se va a presentar este fin de semana aquí en Mazatlán, en el Teatro Ángela Peral. Y a ver, Abdiel, ¿qué podemos platicar de bodas de Fígaro? Pues tenemos algo bien especial porque es el estreno en esta ciudad de esta obra maestra, una de las cinco más representadas de la historia. Y se presenta por primera vez aquí, qué paquete tan grande, ¿no? Y una de las obras maestras de la ópera, es realmente una de las óperas más completas, más divertidas, más complejas y más interesantes. Por algo es que la presentan tanto en todo el mundo. Se presenta mucho en todo el mundo y se presenta con todo tipo de producciones. Originalmente Mozart la hizo en aquel tiempo del siglo XVIII, pero los temas son tan divertidos, tan humanos. Y tan actuales también. Imagínense cómo sería ver las bodas de Fígaro, pero en el contexto de Mazatlán, en un hotel, por ejemplo, aquí de playa en Mazatlán. Bueno, ese es el concepto que nosotros escogimos en esta ocasión para poder presentar la ópera. Y es que efectivamente habla no solamente de las relaciones de poder, de la lucha entre géneros, entre generaciones, sino todo en un ambiente bastante, bastante cotidiano. De hecho, cuando se estrenó, fue toda una revolución, porque esto estaba basado primero en una obra de teatro. Y cuando se estrenó la obra de teatro tuvieron que prohibirla porque el pueblo se levantó, bueno, hicieron todo un desastre en el Louvre. A ver si no nos pasa eso por aquí, ¿no? No, yo creo que aquí lo que va a ser interesante es que mucha gente se va a identificar con los personajes, porque además Mozart y Daponte, para que las dejaran presentarla en Austria, que estaban relacionados con Francia, pues tuvieron que cambiarle algunas cosillas y se centraron más en la parte de la relación amorosa y en la persecución del conde. Las relaciones interpersonales, ¿no? Entre las diferentes clases sociales, los diferentes géneros. En aquel tiempo era el conde, ¿tú qué hiciste ahora? En este caso, bueno, el conde va a ser el dueño del hotel. Y a partir de ahí, digamos, todos los personajes son los distintos trabajadores y huéspedes que están en ese hotel. Entonces, las relaciones de poder ahí se ponen muy interesantes. De hecho, alguien por ahí, de pronto, le estábamos platicando la obra que está en hotelería y dijo, oigan, ¿ya está la escribieron ustedes? Dice, porque eso pasa muy... Está basada en... Dice, yo he visto eso que pasa muy seguido, ¿no? Dice, no es que el personal que está de compras quiere con la que está en recepción, pero se va a casar en realidad con el que está en la otra parte del restaurante. Y entonces, digamos que esas cosas siguen pasando. Yo creo que podemos reconocer, ¿no? Este, tan pronto la gente llegue y ve al principio donde está una pareja, están platicando, es la noche de bodas, es la mañana de la boda. Y de repente, la chava le dice a él, oye, tengo que contarte algo que ha estado sucediendo. Sí, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Ves que nos vamos a casar en unos minutos más? Pues te tengo que decir algo. Sí, 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 mi... Nuestro jefe me ha estado tirando la onda. Sí, sí. Y pues tu trabajo depende un poco de eso también. Entonces, bueno, se pone muy bueno. Y además, realmente está manejado como esta manera de chismes, como esos chismes de pasillo que se van corriendo entre cualquier tipo de trabajo. Ahorita mencionamos la hotelería, pero podría ser cualquier tipo de oficina, cualquier tipo de lugar. Por lo cual yo creo que cualquiera se podría sentir realmente muy identificado con este tipo de situación. Y esto del chisme que dices es muy curioso porque se refleja en la música. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Empieza en la obertura. Y es como que empiezan a chismear ahí las orquestas, empiezan en puros murmuros, las cuerdas, de repente las flautas le responden y los cornos lo mismo. Y cómo van además cambiándolo, porque además empieza el chisme de una manera y se va repitiendo, ¿no? Esa parte que comentábamos, se repitan y de pronto le empiezan a agregar cosas y lo empiezan a mover y luego ya es otra cosa. Es como teléfono descompuesto. Exacto. Y es maravilloso cómo es que Mozart logra reflejar todo eso precisamente en la música. Que además, digo, es una de mis óperas favoritas. La música es algo que ustedes podrían reconocer fácilmente. Desde que se abra, más bien, bueno, sí, desde que se abre el telón, van a decir, esta pieza yo la he escuchado muchísimas, muchísimas veces. Es precisamente porque, pues, es una de las músicas más, no sé, más poderosas, más, más, que es algo tajero. Y que además han servido de inspiración para muchísimas otras óperas. Películas, otras óperas, etcétera. Todo el mundo va a reconocer ese tipo de colores, de sonidos, etcétera. Y si me haces un momentito para hablar también de los cantantes. Sí, claro. Son unos cantantes jóvenes que vienen de diferentes partes del mundo y algunos de aquí, de Mazatlán, también. Porque Vinchero Academy es una academia mundial. Vienen de Perú, Brasil, obviamente México, Estados Unidos. Guatemala también. Sí, realmente es un elenco que además yo creo que es una de las claves importantes para poder montar de manera exitosa a Bodas de Fígaro. Mucho tiene que ver en el elenco. El elenco adecuado precisamente para que todas las relaciones se den de manera correcta y que no solamente sean excelentes cantantes, sino que también tengan esta parte actoral, esta parte sensible, capaz de reflejar todas las complejidades que piden los personajes. Esto es bien importante porque para la gente que viene, ellos, pues, también se lo tienen que creer, ¿no? Entonces ver a alguien, y a veces hay estereotipos, ¿no? De cómo son los cantantes de ópera, etc. Y estos que tenemos ahora que son jóvenes, actores, dinámicos, y con el trabajo que has hecho con ellos estas últimas dos semanas, escénico. Sí, luego la gente tiene la idea de, no, es que en la ópera no pasa nada, no se mueven, quedan... No, aquí, créanme que van a haber mucho movimiento, pero es parte de lo divertido, y no solamente va a ser divertido para nosotros, como ha sido el proceso que ha sido muy gozoso, sino definitivamente lo va a ser para ustedes. Van a alcanzar a ver como muchas capas. Estoy seguro que varios de ustedes se van a identificar con más de un personaje. Es que cada uno, la ópera nos va presentando, habla de amor, ¿no? Hay diferentes parejas, hay la pareja de jovencitos, hay la pareja que apenas se van a casar, hay los que ya se casaron hace tres, cuatro años, y la relación está ahora más o menos distinta. Están los que fueron amantes hace 20 años. Tienen el reencuentro a partir de que encuentran a su hijo perdido. Bueno, no les vamos a contar demasiado para que vengan, porque definitivamente es una obra que si no la conocen, la tienen que ver. Y si la conocen, con mayor razón tienen que venir a verla. Eso es importante, porque mucha gente se siente a veces intimidada, ¿no? De que nunca he escuchado esto. Yo la primera vez que vi bodas de Figaro estaba atacado de la risa, primero y segundo acto, dije, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que me había perdido yo de eso toda mi vida, no? Sí, 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 definitivamente. Yo creo que venir a la ópera se vuelve una experiencia. Además, sobre todo, siendo la primera ópera que uno va a ver, y montado de esta manera, se vuelve realmente un regalo, porque te quedas enamorado de la complejidad que alcanzas a percibir, de lo dinámico que puede ser, de lo divertido, de lo ágil, pero también de los diversos niveles de profundidad a los que se puede llegar. A veces pensamos de que en la ópera es solamente escuchar las voces lindas, pero no, se puede también reflexionar mucho a partir de lo que se puede presentar en el escenario en una ópera. Y con la música maravillosa, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, ¿y qué escenario tenemos, no? El Teatro Ángela Peralta, que es una maravilla. Es, yo les comento a todos, digo, años viviendo en Nueva York, y es el secreto mejor guardado. ¿Cómo es posible que en una ciudad que a veces no es la capital que estamos acostumbrados, es un teatro increíble de ópera con un público conocedor, este, con tanta cultura alrededor? Sí, ¿no? Y que definitivamente se puede disfrutar, y que mucha gente viene del extranjero, precisamente, para poder disfrutar este tipo de espectáculos. Entonces, pues, es una gran maravilla tener este teatro del siglo XIX aquí para poder jugar y explorar, y con esta excelente acústica también. Gran acústica, una muy buena orquesta, la Camerata Mazatlán, el coro de aquí, el coro Ángela Peralta. Exacto. Entonces, ¿cuántos somos en escena? Más de 100, ¿no? Sí, somos más de 100 personas, entre orquesta, coros, solistas, y toda la gente que tenemos atrás, bueno, creo que llegamos como 120 tranquilamente. Fácilmente. Entonces, ¿es el estreno en Mazatlán? ¿Es lo que nos dijeron? ¿Nunca antes se había hecho? Pues eso parece, eso parece, este, digo, a menos de que alguien llegue y nos muestre de pronto, no estaba en este año, porque luego... En 1912. Exactamente, que podría ser, ¿no? Pero sí parece que por lo menos tiene mucho tiempo que no se presenta acá. Claro. Entonces, bueno, si no la conocen, de verdad, tienen, tienen que conocerla, tienen que escucharla, y además se van a dar cuenta que muchas de las piezas que van a escuchar ya las conocen, las han escuchado o en comerciales o en películas o en cualquier lugar, porque es música muy amable, es muy fácil de escuchar, y todo lo van a poder entender. También luego dicen, ah, es que no voy a entender lo que cantan y demás, pero siempre la ópera se cuenta con subtítulos, y en este caso tenemos subtítulos tanto en inglés como en español. Entonces, no se preocupen, para que hable cualquiera de los dos idiomas, va a poder darle un seguimiento a todo lo que está pasando en el escenario. Claro, pues yo creo que la gente tiene que irse a taquilla de una vez, no sé si lo pueden comprar en línea, hablar por teléfono, no vengan aquí, escojan el lugar, ahí en la computadora, yo creo que va a valer la pena, este, y tenemos solamente dos funciones, ¿no? ¿Viernes y domingo? Así es, es viernes 17 a las 8 de la noche, y domingo 19 a las 5. ¿A las 5 de la tarde? ¿Va? Sí, sí. Entonces, pues, yo creo que los que puedan venir ambas veces, deberían venir ambas veces. Sí, también. Vale la pena, vale muchísimo la pena, y pues no sé, algo que quieras agregar aquí para toda la gente. Sí, pues nada, que por acá los esperamos, que se traigan a toda la familia, es una ópera que puede ver tranquilamente toda la familia, no hay restricciones de edad, no hay restricciones de género, no hay restricciones de todo. Al contrario. Al contrario, yo creo que muchas mujeres también van a, van a observar, esta es una de las primeras óperas que maneja a la mujer, completamente independiente, que es la que termina resolviendo, la que toma las decisiones, la que saca todo el entuerto, y que donde realmente las mujeres salen muy bien libradas en esta ópera. Bastante, bastante bien. No solamente porque tienen la capacidad de resolver, sino porque realmente lo hacen de una manera muy digna, muy heroica, y, no sé, a mí me encantan los personajes femeninos de esta obra en particular. Sí, 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 pues salvan el día, ¿no? Y además con creatividad y con humor, porque pues realmente ellos son los que creen que están salvando, pero no, no es así. Sí, no, no nos toca a nosotros, les toca a ellas. Exacto. Pues los invitamos a todos, sin más que agregar, va a ser una gran, gran experiencia para todos nosotros, el elenco está emocionadísimo de estar en Mazatlán, algunos de ellos por primera vez, y esto también le está dando una proyección mundial, este, esperamos seguir regresando año con año a este tipo de producciones. Claro que sí. Por ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.